Chulo modelito con suete rosa de pico Vas conjuntado al último grito Sueñas con salir en la tele Promocionarte en la disco haciendo el PLL Pa' ser un poco más rico Dime que quieres Quieres mujeres pintadas Como una puerta y en tu coche va a dar una vuelta Que pierdas los papeles en la noche Con drogas y fiesta No te llega la sangre al cerebro Tanto te aprieta la camiseta Maniquí con careta, fardas de loquica Deces vestido de etiqueta Eres el gran merecedor de esta galleta Tereifer deja tu cadáver, tira en la cuneta Tretas del destino por pasarte de listo Y no proseguir tu camino Fue contigo, vi más sangre que con Tarantino Huye crecino, chulo playa, estás jodido Te enfrentas a tu peor enemigo Cadáver en el depósito por rap asesino Al encontrar un cuerpo era un desaparecido Tiene mejor aspecto que cuando estaba vivo Él me empezó a vacilar con el pelo de la greca Y le empecé a dar hostia tras sacarlo de la discoteca Con un polito rosa y con gafas de persiana Que eso no sirve ni por la noche ni por la mañana Fue decirle esa nota y no salir de ese asombro Ni cambió la postura ni la cara de tonto A pie Su novia es la típica niñata Que se roza con todo el mundo como una puta barata Al final tuve que pelearme con el mortanero Parecía una piñata, le faltaba sorba Caramelo al tonto, lo desmonto su cuerpo con estos puños Y en las cuñas no tengo tan solos, escuchan murmullos En el suelo había roto un vaso de cuba libre Cojo el culo del vaso que es lo que realmente sirve Cierco hacia él y se lo clavo en el cuello Empezó a brotar la sangre, fue ni imaginable aquello Yo no te tengo odio, fíjate en lo que te quiero Te arrancaría lo hoy con ello me halla el llavero Tu manera de ser es lo que desespera Con los huesos de tu puerto voy a hacerme la cadera Hijo de puta, puta, que tenían que entrar los cáncer Que fuera macho y el bra y que notara su avance Si vas por ahí de fiesta en una puta limusina Y luego pisas al mendigo que está tumbado en la esquina Vida mal repartida y demasiado dramática Mientras unos se joden otros la viven sabática Si vas por ahí de fiesta en una puta limusina Y luego pisas al mendigo que está tumbado en la esquina Vida mal repartida y demasiado dramática Mientras unos se joden otros la viven sabática 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 Mientras unos se joden otros la viven sabía Mientras unos se joden otros la viven sabía Mientras unos se joden otros la viven sabía